En el primer trailer de No Way Home vimos cómo Doctor Strange llevaba a cabo un hechizo para ayudar a Peter Parker y que todos olvidaran que Tom Holland era Spider-Man. Aunque eso sirviera como disparador de la trama de la película, más de uno no pudo evitar notar que el hechicero supremo estaba usando sus poderes de forma bastante irresponsable. Y además guiñó el ojo, justo de la forma en que Mephisto lo haría. ¿Será que Doctor Strange en realidad es Mephisto? Después de Wandavision eso suena como un mal chiste, pero ojo, porque la teoría loca de hoy te puede sorprender. Revisemos bien lo que pasa en los trailers. Peter acude a la mansión de Strange y entonces ¡Ja! Ya vemos algo raro. ¿Por qué está todo cubierto de nieve si en la ciudad no hay siquiera un copo? ¿Puede ser que esta nieve sea producto de Mephisto? En todo caso, si Mephisto estuviera involucrado, la mansión de Strange debería tener aros de fuego, no nieve. Aunque el vestuario de Strange y Wong sea, bueno, extraño, teniendo en cuenta cómo están vestidos los demás personajes en esa época del año, podemos asociar esto a cosas raras que pasan en el Sanctum Sanctorum. Dudo que la nieve necesite una explicación. Son cosas mágicas en las que Strange está involucrado, nada más. Pero en el primer trailer hay mucho más. Peter le pide a Strange que le haga un favor, que todos olviden que él es Spider-Man, o más específicamente que Misterio no haya revelado su identidad a todo el mundo. Como descubriremos después, Peter no quiere que todos olviden su identidad secreta. Solo el gran público. Pero no le dice esto a Strange hasta que es demasiado tarde. El hechicero dice que puede hacer algo con sus poderes, sus grandes poderes, pero Wong le advierte que no lo haga, porque ese hechizo es muy peligroso. Una vez que Wong atraviesa un portal para luchar con abominación como vimos en Shang-Chi, Strange lleva a cabo el hechizo, guiñando el ojo justo como le haría a Mephisto. Acá ya hay algo raro y no me refiero a cómo Strange guinea el ojo, aunque... A ver, Strange es uno de los personajes más poderosos del UCM, así que tiene sentido que conozca un hechizo prohibido que puede cambiar toda la realidad. De hecho, en los cómics es capaz de realizar un hechizo exactamente igual. Lo que no tiene mucho sentido es que el hechicero supremo esté dispuesto a realizar un hechizo así, sabiendo que pondrá en peligro toda la fábrica de la existencia. El rol de Strange no es probar hechizos locos para ayudar a colegas que lo necesitan, sino proteger tu realidad, animal. Realizar un hechizo para que todos olviden que Peter es Spider-Man es peligroso, como le advierte el propio Wong. La actitud de Strange no es muy convincente. Solo hace falta ver cómo se comportó el hechicero cada vez que otro vengador visitó su mansión. No se lo vio para nada contento con Iron Man y Thor, pero ahora le sonríe a Spider-Man como si nada. ¿Y está dispuesto a destruir todo el universo con tal de hacerle un favor a otro vengador? Hmm... sospechoso. En el trailer no vemos que Peter diga algo muy traumático para convencer a Strange. Puede que la escena haya sido editada, pero lo único que hace Tom Holland es decirle Por favor, cambia toda la realidad. Gracias, jaja, saludos. ¿Acaso es tan fácil convencer al hechicero supremo de hacer algo así? Más adelante en el trailer vemos que Strange le echa la culpa a Peter por arruinar el hechizo, pero ni siquiera le explicó los términos y condiciones. Cuando Tom Holland dice que no quiere que sus seres queridos olviden todo, Strange contesta... Y bueno, así no funciona el hechizo, papu. ¿No debería haberle dicho eso antes? A menos que no sea Doctor Strange. ¡Mephisto! La poca importancia que Strange le da a cuidar su realidad hace mucho ruido, pero también es extraño que el hechicero supremo sea incapaz de realizar el hechizo como corresponde. El hechizo sale mal y Strange le echa la culpa a Peter, aunque el verdadero culpable es él. Si este no fuera el verdadero Doctor Strange, tendría sentido que un impostor fuera incapaz de realizar el hechizo como es debido. Una de las teorías más sonadas cuando salió el trailer fue que Strange era en realidad un Skrull. La serie de invasión secreta está en camino, WandaVision nos dijo que había Skrulls en todas partes y vimos que Nick Fury fue reemplazado por un Skrull en Far From Home, así que yo no me sorprendería si nos dijeran que casi todos nuestros personajes favoritos son impostores. Sería la misma premisa que en los cómics. ¿Pero Skrulls haciendo magia? En los cómics, los científicos Skrull crearon a un nuevo tipo de Skrull, los Super Skrull, capaces de utilizar habilidades metahumanas. El más conocido es llamado simplemente Super Skrull y posee los poderes de los Cuatro Fantásticos. Seguramente sea un personaje que enfrentará a la familia más conocida de Marvel en un futuro, pero por ahora es muy pronto para verlo en acción. Además, aunque un Skrull pudiera tomar el lugar de Strange, creo que ese giro no tendría nada que ver con el tono de la película. Los Skrulls generalmente están asociados a la tecnología, no a la magia, y es raro que Wong no haya notado nada raro en el hechicero supremo. Aún más, ¿por qué un Skrull querría poner en peligro toda la realidad ayudando a Spider-Man? Si quisiera generar caos y arruinar el multiverso, ¿por qué esperar a que Peter Parker golpeara la puerta? Nah, el cuento del Skrull no me convence para nada. Ah, pero Mephisto... Otra opción es que Strange haya creado un doble de sí mismo para que tome su lugar en su mansión mientras él va a buscar a Wanda. Ya hemos visto a Strange crear copias de sí mismo en el pasado, tanto en los cómics como en el UCM. Lo vimos durante la batalla contra Thanos en Infinity War, y también en su propia película, cuando fue a negociar con Dormammu. Si este fuera el caso, el reemplazante de Strange podría ser más osado que el original, y el hechizo fallaría porque el reemplazante no sería tan poderoso como el hechicero supremo. Pero hay una línea de diálogo en el primer trailer que apunta a todos los reflectores hacia Mephisto. Tengo que dejar de decir eso. En el primer trailer escuchamos lo siguiente. Ten cuidado con lo que deseas, Parker. No es uno de los seis cinésticos quien lo dice, sino Strange. ¡Mephistobars confirmado! En este punto ya se vuelve vital explicar cuál es la relación entre Spider-Man y Mephisto en los cómics, y por qué esta teoría no es tan loca como lo visto en WandaVision. Aunque ciertamente hubiera tenido sentido ver a Mephisto en esa serie. Hubiera tenido más sentido que lo que hicieron con Quicksilver. Durante Civil War, en los cómics, no en la película, Peter Parker se quitó la máscara en una conferencia de prensa y le reveló su identidad al mundo. Hizo eso porque en ese momento apoyaba el acto de registro y estaba del lado de Iron Man, al igual que en la película. Pero más tarde cambiaría de bando. Al quitarse la máscara, Peter hizo lo que todo superhéroe teme, poner a sus seres queridos en peligro. Poco después, la tía May fue atacada por supervillanos, viendo a su tía hospitalizada, Peter se dio cuenta de que había cometido un grave error. Arrepentido, decidió hacer un trato con el diablo. Todo el mundo olvidaría que Peter Parker era Spider-Man, pero a cambio, nuestro amistoso vecino debería sacrificar su matrimonio con Mary Jane. A este momento se lo conoció como Mephistazo, una de las historias más infames de Spider-Man. Sí, sé que de la forma en la que te la conté suena bastante bien, pero el problema no fue el cómic en sí, sino lo que pasó después. Al borrar el matrimonio con Mary Jane, Marvel realizó un sub-reboot con el personaje. Aunque Peter siguiera teniendo la misma edad, casi que lo devolvieron a sus orígenes. Fue una excusa muy barata para seguir contando las mismas historias de Spider-Man, pero la premisa no es tan diferente de lo visto en los trailers de No Way Home. La diferencia vital con la tercera película de Spider-Man de John Watts sería que Peter no sabría que está haciendo un pacto con el diablo, pero lo demás es muy similar, ya que la historia gira en torno a la identidad secreta de Spider-Man, que ha dejado de ser tan secreta. De acuerdo a esta teoría, Doctor Strange pudo haber sido reemplazado por Mephisto, lo cual tiene mucho más sentido que la teoría de los Skrulls. Mephisto es bastante poderoso, así que tranquilamente pudo haber derrotado a Strange y encerrarlo en alguna prisión multiversal, de la cual lo veríamos escapar recién en el multiverso de la locura, en 2022. En cuanto a por qué Mephisto decide actuar ahora y no antes, recordemos que es un personaje que tiene una fijación especial por Peter Parker y que, al ser tan poderoso, no tiene ningún apuro para arruinarle la vida a nuestros personajes favoritos. Es uno de esos villanos que actúa cuando se le da la real gana y en muchas ocasiones por diversión o para ver sufrir a los demás, así que puede que haya visto la oportunidad de desatar el caos en el UCM y por eso haya llevado a cabo el hechizo a propósito, sabiendo que no funcionaría como Peter quería. Si la película fuera más larga y no tuviera tantos personajes, Mephisto podría revelarse como un villano durante el tercer acto, diciéndole a Tom Holland que si quiere arreglar todo, tiene que dar algo a cambio. Quizás la vida de Michelle, la de Ned o la de Tia May. Así podríamos ver un debate interno en Tom Holland, quien debería decidir si antepone a sus seres queridos a la seguridad de todo el multiverso. Pero con todos los personajes que van a aparecer en No Way Home y todas las cosas que van a pasar, lo veo un poco complicado. Si Doctor Strange en realidad es Mephisto, lo más lógico sería que este giro fuera revelado recién en una escena poscréditos, obligándonos a ver el multiverso de la locura para conocer las motivaciones del villano y el paradero del hechicero supremo. Pero hay una cosita que no cierra. Lo primero es que Strange va a aparecer durante toda la película, incluso en la batalla final. Si fuera Mephisto, sería un poco rebuscado que el hechicero intentara ayudar a Spider-Man y le dijera que la única forma de salvar su realidad es mandando a cada villano de regreso a su universo. Si fuera Mephisto, ¿no dejaría a Spider-Man solo para que el arácnido se encargara de todo? Así podrá verlo sufrir en HD. La razón más importante para creer que el Strange de No Way Home no es el verdadero es la actitud del hechicero, quien es tan irresponsable como Peter Parker. Aunque la teoría del impostor sea atractiva y justifique el comportamiento de Strange, lo más probable es que en realidad no sea un Skrull, un doble o Mephisto. Lo más probable es que este realmente sea Strange y que esté dispuesto a poner en peligro toda la realidad porque es arrogante, como vimos en su propia película. No podemos olvidar tampoco que el Spider-Man de John Watts no se caracteriza por respetar lo ocurrido en otras películas, hablando siempre de la personalidad de cada uno de los Vengadores. El Spider-Man de Infinity War no tiene nada que ver con el de Far From Home, como si su desarrollo hubiera sido borrado. Y lo mismo podría pasar con Strange, a quien vemos comportarse de la misma forma en que lo hacía antes de convertirse en el hechicero supremo. Déjame en comentarios si pensás que Strange en verdad es Strange, suscríbete para ver más videos hablando del Mephistobers confirmado y nos vemos la próxima.